Dios te cuida mientras duermes, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31 Por favor, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita en mi alma, te necesito siempre. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. En la noche de hoy, en tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre tu altar, y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. Te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro, que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Señor, por favor, continúo derramando tu bondedosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas, para que podamos disfrutar de un sueño reparador, que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido, mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti, espero en ti, y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Con las esperanzas puestas en estas palabras, Oh, Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche, poder descansar con un sueño profundo, que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día. Mis ojos, presos de la tensión, solo necesitan cerrarse un poco, y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan, para que el sueño, desde ahora, forme parte de mis noches, y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés, y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente, y declaro que tus manos están sobre mí. Que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras. En tu nombre, Señor Jesús. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Concédenos salud en esta vida, ahora más que nunca. Renueva nuestras energías. Ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche. Escucha nuestras plegarias. Óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido, agradecida por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas, y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas, y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias, porque los triunfos que me das no son para presumir, ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido, y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas, y bendice los que me proveerás los próximos días. Derrama, como siempre, abundantes bendiciones sobre mi familia, porque, al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo, y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir de tu palabra. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz. Sí, deseo ser feliz, deseo el bienestar de todos, y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad, y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, tu hija, pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado, y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz guíe en mi camino, y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo, y a todos los que habitan conmigo, viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra, para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche, y que tu mano nos levante mañana temprano, para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo, que vive y reina para siempre. En el nombre del Salvador Jesús. Amén. 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 Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás. Siente el Espíritu Santo dentro de ti. Cómo recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida. Siente a Dios en ti. Y si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Poderosa oración para dormir. Dios te protege aún mientras duermes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58 Por favor, cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo y pídele al Señor todo lo que deseas para tu vida. Escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras te dejas llevar por esta poderosa oración. Dios mío, una noche más quiero darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti. Haz que esta noche me libre de toda culpa y que mañana al amanecer nuevamente me pueda reunir contigo para seguir dándote las gracias por todas las bendiciones que me regalas. Te pido por favor que apartes de mí todo lo que me hace alejarme de ti. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento, contenta con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Dios mío, tú me das las manos de nuestro Señor Jesucristo para que me acaricie en los momentos del día. También me das fuerzas para elevarme y sobre todo la vista para poder mirarte y la sabiduría para poder comprender que tu voluntad se ha hecho. No hay nada en mí que pueda prevalecer para siempre. Todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada. El Espíritu Santo siempre nos acompaña en esta vida. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas. Que cualquier problema que se encuentre punzando mi mente se diluya y desaparezca. Que cualquier dolor o molestia física se vaya como las nubes negras que se van con el viento. Llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro de presentarme ante ti tal cual soy, amado Cristo. Permíteme tener un descanso pleno para poder continuar con las labores que el día me manda. Para poder seguir con mi tarea en este mundo para el crecimiento espiritual propio y de mis hermanos. Permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que solo a ti puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame bendice esta noche, bendice mi vida y la de mis hermanos para el bien común. Jesús mío, creo firmemente que tú eres infinito en misericordia. Te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. En esta noche te entrego todo resentimiento todo odio y toda ofensa. me dispongo a descansar con un corazón purificado para liberar todo el estrés que pude llegar a acumular durante el día. dame tranquilidad esta noche dame amor y manténme en el sendero del bien de donde no debo salir bríndame una oportunidad para ser mejor y si fallo no desconfías de mí dame otra oportunidad tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda para ti Jesús resucitado que el cansancio del día se guarde entre tus manos y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo esta noche no quiero quedarme dormido sin sentir en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce misericordia completamente libre te agradezco padre mío porque has sido la sombra que me ha cubierto todo este día Señor todo a mi alrededor es silencio y calma envía a tu ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios calma mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos tu bendición sea para nosotros en la tierra para los que creen en verdad e ilumine a quienes no creen toda gloria y poder que posees se postre sobre nosotros para ser mejores padre que tu gloria y poder se manifieste en mi vida hasta el fin de mi tiempo terrenal agradezco tu ayuda pues siempre estás a mi lado no hay nada que pueda afectarme cuando tú te encuentras a mi lado ni la espina ni las sombras ni las tempestades me dañan pues tú me proteges padre santo por ello acudo a ti para darte gracias por este regalo te pido fuerza para poder continuar te pido descanso para levantarme con ánimo esta noche dormiré como duermen los niños con seguridad y sin temor pues sus padres los cuidan dormiré en paz y con inocencia porque tú me proteges gracias padre santo por tranquilizarme ahora dormiré sin pensar en nada más ahora mismo soy testigo de tu misericordia y poder alabado sea señor venga tu gloria a nosotros gracias por regalarme la vida y darme la oportunidad de corregir mis errores gracias totales ahora dormiré tranquilamente en el nombre de tu hijo jesucristo amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente en cada respiración sienta el espíritu santo ingresando en tu ser deja que el espíritu santo recorra todo tu cuerpo y lo vaya relajando poco a poco nota como cada músculo se va soltando acompáñalo de respiraciones profundas y deja que la presencia de Cristo obre en tu vida y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un profundo sueño y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer oración superpoderosa para dormir en paz deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón salmo 37 4 mientras te preparas para dormir focalízate en todo lo que quieres para mañana pídeslo a Dios de corazón y si lo deseas escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más amado Dios ya me estoy preparando para descansar y no hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato contigo porque hay confianza porque me conoces porque yo también te conozco y sé que eres el todopoderoso esta noche pongo en tus manos mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones me confío completamente a ti mis progresos y mis fallos mis sentimientos y mis dudas mis afectos y mi desconsuelo dame paciencia y valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar y dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar permíteme permíteme decirte siempre lo que mi corazón siente lo que solo a ti te puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso porque sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso sé que es tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y en cada instante de mi vida envía a tu espíritu santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia señor por medio de tu espíritu de conocerte aún más de amarte aún más de experimentarte en cada instante de mi existencia eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz en esta vida gracias por cada una de las cosas que me das con tu guía sé que podré alcanzar lo que me proponga gracias también porque esta noche puedo dormir tranquilo sabiendo que en tus brazos estaré con total seguridad me dispongo a culminar este día en tu presencia te entrego las fatigas de este día tómame guíame y lávame mientras duermo restaura todo mi ser echa fuera todo lo que no me lleve a ti tú Dios mío eres la fuente de tranquilidad y esperanza permíteme seguir experimentando tu amor incondicional bendice nuestras familias nuestros hogares bendice a los enfermos y a los que están solos y danos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección te doy gracias también Señor por cuanto hacen los demás para ayudarme y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos acaricia a los que sufren consuela a los que están angustiados y deprimidos ayuda a quien vacila en su fe Señor enséñame cómo elegir mis caminos que pueda yo sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra esos dardos venenosos de la desesperanza y la depresión quiero salir cada día a dar lo mejor de mí por eso te suplico que me ayudes a hacer el bien a actuar de manera sabia y justa por favor dame energía en mis actividades en mi trabajo y en todas mis obligaciones hoy ha sido un día maravilloso gracias por permitirme ser tu medio para difundir tu amor a otros a través de mis acciones y palabras señor te ruego que las semillas que planteo hoy estén en tierra fértil y te pido ayuda para regar esas semillas con tu bendición para que a la hora de cosechar sea una cosecha abundante para repartir entre mis hermanos y hermanas amigos y peticiones indícame el camino que debo seguir para obtener paz y saca de mi vida a las personas que no me merecen que siempre están buscando la forma de hacerme daño te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza le da su alimento según la necesidad el Señor está cerca de todos los que le invocan sí de todos los que le invocan pero de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruya a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre amado Dios me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida limpia mi corazón renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo también te entrego el día de mañana con la seguridad de que me bendicirás en él permite que esta noche descanse en tu santo espíritu para que renueve mis fuerzas agotadas y que el día de mañana pueda cumplir con alegría tu santa voluntad en el nombre de Jesús amén que tengas unos profundos sueños y si esta oración te ha gustado por favor dale un me gusta y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer 10 minutos con Dios para dormir profundamente Señor tú siempre bendices a los que viven con honestidad los que te aman son felices porque tu bondad los protege como un escudo impenetrable guíame siempre por el camino de tu justicia en la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis preocupaciones las dejo de lado para soñar contigo con la paz y la felicidad de sentirte cerca oh mi buen Señor mi corazón te ama y tu reino está dentro de mí quiero darte gracias por todo aquello que he recibido de ti estos últimos días llena mi alma espíritu y corazón de amor caridad gratitud y mucha sabiduría multiplica mis fuerzas para que alcance todo lo que me proponga en esta vida abre mi ser a lo que es bueno que mi vida se llene solo de bendiciones bendiciones de amor de salud de bienestar y paz y que mis caminos estén abiertos y libres de obstáculos y me lleven a todo lo bueno que puede tener la vida hoy te pido para los míos tranquilidad y salud concédenos esa paz que tanta falta nos hace regálanos paciencia y prudencia claridad y entendimiento llena nuestro hogar de amor de abundancia y bienestar despierta en nuestros corazones el perdón y la humildad para saber valorar y respetar a nuestros semejantes colmanos de bondad y de alegría para quienes están cerca de nosotros encuentren un poquito de ti señor que tu infinita bondad nos ayude siempre que tu protección nos ampare defiende y cuide que tu misericordia llegue a nosotros en todo momento y nos conceda paz alegría y felicidad y por el amor que tienes hacia nosotros tus hijos haz que recibamos en este momento tus celestiales bendiciones en especial lo siguiente que de corazón te pido a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que estás necesitando y si lo deseas escríbelo en los comentarios para reforzarlo un más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración esta noche dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades no solo las que a mi afectan también ruego por todos los que en este mundo habitamos quienes no tienen que comer aquellos que no encuentran trabajo y de ellos depende el sustento diario te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia por mi país y mi familia por todos los que queremos seguirte danos un corazón bondadoso y redimido ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma de pan y vino dejo en tus manos toda ansiedad preocupación o estrés que pueda haber y decido entregarte toda carga que esté en mi mente declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que en tus manos están sobre mí ah señor que resuene interiormente la sabiduría de tu palabra que se haga presencia en mi alma para que a la luz del espíritu mi vida mis acciones mis experiencias y mis palabras sean testimonio tuyo dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme para abandonar todos mis pensamientos negativos para poder vivir en un estado de calma y armonía te pido que sea tu espíritu el que reina en mi cuerpo en mi mente y corazón y que tu luz ilumine mi vida y la vida de todos aquellos que me rodean por favor dame la dicha de tener un alma noble que pueda amar sin límites ni medida pues el amor es lo que le da sentido a la existencia haz que en mi vida se instale el bienestar que pueda evolucionar y mejorar laboralmente llena mis caminos de cosas buenas para que todo lo que emprenda sea provechoso y mis inversiones estén colmadas de buena suerte deja que se abran mis puertas a la abundancia que llegue a mí la prosperidad y la riqueza permite que pueda tener lo que preciso para vivir holgadamente y dame tu ayuda para que mis sueños se realicen señor tú me invitas a seguirte para ser sal de la tierra luz del mundo parte de la vida verdadera fermento que da fruto semilla que crece eso no lo puedo lograr si no soy un auténtico a semejanza tuya envía tu espíritu santo sobre mí para que me haga crecer en autenticidad y verdad líbrame señor de todas aquellas máscaras que entorpecen mi crecimiento como cristiano como discípulo y seguidor tuyo hazme tener plena conciencia de que mi identidad es ser uno contigo haz de mí un alma orante padre para que mi asombro surja de una oración con el corazón abierto para ser consciente de tu grandeza de tu amor para pedirte lo que necesito y me lo concedas para mi asombro para que el espíritu me abra la mente y los ojos al entendimiento para que todos mis esfuerzos crezcan en el asombro constante y pueda captar en mi vida la grandeza de tu amor infinito dame señor inhala y exhala y exhala en cada exhalación ve relajando cada músculo de tu cuerpo vuelve a tomar aire profundamente una vez más inhala inhala y exhala deja que los pensamientos tan solo ocurran no los juzgues deja que pasen solo obsérvalos toma aire una vez más inhala y exhala no olvides de compartir este video con tus seres queridos les traerá mucha paz a sus vidas y si este video te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas unos profundos sueños y recuerda que los milagros siempre suceden muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas poderosa oración de la noche gracias Dios en paz dormiré deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón salmos 37 4 por favor por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que deseas para esta noche y el día de mañana y pídeselo a Dios de corazón no hay noches frías oscuras 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 ni solitarias que no puedan convertirse en calor luz y compañía no hay ausencia de amor ni temor que no se pueda ser arreglado por ti mi Señor oh mi Dios alivia mis dolores profundos y permíteme dormir con tranquilidad muéstrame la felicidad anhelada que la luz de tu rostro ilumine mi ser ayúdame no te alejes de mí yo sé que tú deseas que viva en completa paz sé que tú deseas que aún en mis horas de descanso yo pueda disfrutar sé que tu mayor deseo es que yo pueda ser feliz en todo lugar y en todo momento de mi vida ayúdame a tener sueños conforme a tu perfecta voluntad y a descansar lo suficiente para mañana servirte aún más no permitas que el enemigo pueda obrar mientras descanso en tus brazos hoy te pido que me des unos sueños maravillosos ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros aleja de mí cualquier clase de pesadilla señor no permitas que el enemigo me infunda temor ni de noche ni de día no permitas que el enemigo se robe mi gozo y ayúdame a confiar en ti sin importar lo que el enemigo me diga mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre quita todo el estrés y el cansancio que el día me pudo causar y no permitas que la preocupación por el día de mañana me quite tu paz porque cada día se resuelve a sí mismo minuto a minuto segundo a segundo ahora me encuentro aquí en el presente junto a ti mi Dios todopoderoso respirando profundamente hablando contigo sintiendo tu espíritu en mí con el cual recibo tu sagrada sabiduría para ser mejor persona cada día que haría yo sin ti ahora has puesto en mi corazón alegría mi ser está gozando de tanta felicidad y mi alma ha encontrado la calma perfecta para adentrarme en un profundo sueño tú me protegerás por esta razón te pido que durante esta noche me libres de todo mal el alivio se esparce por mi alrededor tengo calma estoy en paz mi mente se concentra para dormir bendito Dios gracias por tu poder quiero agradecerte por este hermoso día que me has regalado gracias por todo lo que pude experimentar y aprender en este día gracias por protegerme como lo haces todos los días y te agradezco también por amarme y cuidarme cada día te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana te confío mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos justos querido padre continúa hablándome a cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que solo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño hoy le digo el temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi noche para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor concédeme la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíe en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar en el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya no la de mi propio yo concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mi que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya no permitas nunca señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que los contratiempos los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta señor mi fe para que pueda descubrir el poder el consuelo y la fortaleza del señor en todas y cada una de las experiencias de mi vida que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena ayúdame señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón hazlo dócil y humilde generoso y caritativo señor al igual que tu amor me levanta y me transforma haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor ven espíritu santo y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme espíritu divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti en el nombre de Jesús amén si ya estás en la cama mantén tus ojos cerrados y duérmete profundamente nos vemos mañana en un próximo video y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer esta es la gracia que el señor tiene para ti hoy oración superpoderosa eres hijo de Dios todos los esfuerzos que hagas en el poderoso nombre de Jesús tendrán sus frutos de un momento a otro porque tu Dios es poderoso grande y lleno de amor él puede hacer de lo imposible lo posible confía en el señor tu Dios deja atrás todo lo que te preocupa y enfrenta con valentía esos sentimientos que no te edifican pídele a Dios en este instante que actúe en tu vida pídele que cambie tus pesares y dificultades en alegrías y oportunidades repite junto a mí señor cuando estoy cargado de preocupaciones tus consuelos me llenan de alegría yo puedo vencer todos los miedos y angustias del camino porque contigo voy contigo soy y contigo vivo pídele a Dios en nombre de Jesús todo lo que necesitas para tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más amado Dios que bello es poder hablar contigo con la seguridad de que siempre escuchas mi corazón y me otorgas respuestas a mis honestas súplicas a tu poderoso nombre encomiendo cada una de las actividades que hagan este día tú eres un proveedor bondadoso y generoso y es gracias a ti que tenemos la vida la salud y que nunca faltan los alimentos en nuestro hogar otórgame hoy la dicha de vivir una vida tranquila plena próspera y abundante ayúdame a orar con buenas intenciones que nazcan desde lo más profundo de mi corazón permíteme ser una persona justa y haz que aquellos que se acerquen a mí también puedan experimentar un poco de tu divina presencia te pido también por mi bienestar y por el bienestar de mi familia mantennos a salvo de todo mal de las injusticias de las palabras que lastiman y del enemigo malintencionado ayúdame a aceptar cada desafío que pongas en mi camino porque yo aprendí que cada obstáculo no es un obstáculo en sí sino un aprendizaje que me quieres dar para ser mejor más maduro y consecuente a mis acciones y pensamientos por eso este día estaré abierto a todo lo que tienes para darme y verlo todo como una gran oportunidad para seguir avanzando en esta hermosa escuela llamada vida hoy quiero asumir mi existencia y ser responsable de cada cosa que haga por eso hoy busco tu rostro para decirte que te necesito en mi vida te pido que intervengas en mi historia para que me lleves por caminos de sabiduría y santidad para que pueda decidir con prudencia y que todas las consecuencias de mis actos me conduzcan me conduzcan a ti Dios mío hoy Señor declaro que así como dice tu palabra en Salmos 92 10 aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y un aire fresco vendrá sobre tu vida nunca permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas mal intencionadas más bien Señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer hoy aquí me encuentro alegre porque sé que cualquier acontecimiento encierra un conocimiento valioso una enseñanza inigualable un aprendizaje y experiencia irreemplazable que no debo dejar de aprovechar y que más bien que debo seguir buscándolo deseo que en este nuevo día pueda cumplir todos los propósitos que tengo permite también que la armonía y el amor predominen en mi hogar y trabajo aleja las malas sensaciones que rondan mi entorno y solo buscan llevarme hacia la infelicidad no dejes que la envidia y el odio me afecten que mi vida sea una consagración a ti envía tu espíritu santo sobre mí señor para que me enseñe a perseverar que me guíen mi caminar y me fortalezcan mis tiempos de necesidad para que sea mi consejero y me ayude a comprender la verdad revelada por ti y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena la biblia dice porque el espíritu que dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo por el contrario el espíritu nos convierte en hijos de dios y nos permite llamar a dios papá ven espíritu santo enciende en mí el fuego de tu amor abre mi corazón de piedra a la oración franca humilde y sencilla con el señor tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más concédeme la gracia por medio de tu santo espíritu para encontrar el sentido y el gozo de la vida enséñame a amar señor a poner mi corazón en todo lo que hago digo pienso y siento ayúdame a vivir como lo hacía Jesús siendo un apóstol de tu amor necesito señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón a lo dócil y humilde generoso y caritativo ven espíritu santo y enséñeme a amar abre las puertas de mi corazón concédeme espíritu divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti gracias por siempre escuchar mis oraciones te preocupas por mí y me cuidas siempre por eso señor dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras de mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia en el nombre de Jesús amén y hoy me despido con estos tres proverbios que te serán de mucha ayuda el día de hoy aléjate de las personas insensatas pues no recibirás saber de sus labios proverbios 14 7 se extravían quienes traman el mal amor y verdad para los que buscan el bien proverbios 14 22 el paciente demuestra gran inteligencia el impulsivo delata necedad proverbios 14 29 que tengas un día lleno de bendiciones y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden sucede 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 Gracias.